A veces me pongo a pensar Mayormente andando pedo Si habrá valido la pena Llevar en la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza Pero no están los que quiero Mi nieto ya se me fue Su padre sigue cautivo Mi hermano gran compañero También se encuentra en presidio Y el resto de mis retoños Muy pocas veces los miro Sesenta y tantos cumplí Pero aún me siento fuerte A veces siento quebrarme Cuando recuerdo a Vicente Pero si no llora el niño ¿Cómo va a llorar el jefe? Bernardo, Alonso y Ramón Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Compa Peña no se sienta Sabe que nunca lo olvido El dinero da poder Pero no compra una vida Si no ya habría comprado La de aquel que se fue un día Pa' hacerle un regalo a mi hijo Sería su eterna alegría El árbol sigue de pie Sus ramas le dan la vida No se quebrará el viejo Hace falta todavía No se preocupe No se preocupe compadre Que el mayo no se retira No se preocupe compadre 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 Gracias por ver el video.